Sábado Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas nueva Tu amor me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Una mañana, una mañana linda Una flor con corazón al sol demostrará Música Una mañana, una mañana linda Música Música Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Música 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 Música